Me pasaron de verga, güey, que hicimos un muro. Mamis. O sea, nos burlamos, güey, tampoco era para eso, güey. Pero son mamones, güey, o sea, su muro también tiene sentimientos, güey. ¿Qué pasó de verga, chaval, chile, ni decir algo, te ríes, güey, ya no me voy a jugar Final Fantasy, no. Dile Andy que yo era más bajito, no escuchaba Pico, güey. Mamá.